Concurso de fotografía digital, Nuestra Gente. Nicaragua, orgullo de mi país. Para participar tienes que entrar y darle me gusta al fanpage Orgullo de mi país. Busca la ventana Nuestra Gente. Ingresa tus datos y compartí con nosotros una fotografía que destaque nuestra identidad, cultura, tradición y esencia de nuestra gente. Se premiarán las tres fotografías que obtengan más like. Nicaragua, orgullo de mi país. Red de Jóvenes Comunicadores.